100% en vivo con el compa Live Break Music, los primos de la baja, marcle compa Steve De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer, Mercedes Amejé, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lista negra, pa'l que se pase de verga Tura morrita de muela, monta de mi camioneta Los rayos suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Un giro pa' rolar, los baby a mi me gustan más Desperto de más atrás, divisando la ciudad en de particular Me pongo en cualquier lugar, destapando la champán Hay billetes pa' gastar, moviendo bien el ice En River me ando a mirar, con unos tennis night Soy maliante, soy maliante, es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lista negra, pa'l que se pase de verga Tura morrita de muela, monta de mi camioneta Los rayos suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y así de fácil ¡Puros primos de la vaca!